Clinic Dallas, dirigido por el cirujano plástico certificado por la Junta, el Dr. John Antonetti, quien continúa con el gran legado de embellecer, con más de 12 años de experiencia brindando cirugía plástica y tratamientos de rejuvenecimiento con láser, ofreciendo tratamientos como mami makeover, rinoplastía, botox, depilación láser, entre muchos tratamientos más. Tendrá la confianza de saber que está en manos de expertos. Los esperamos en Clinic Dallas.